¡Hermano! ¿Estás bien? Por favor, déjame solo. ¿Te vas de nuevo después de estar lejos por semanas? No es asunto tuyo, hermano. No entiendes nada de lo que estás hablando. Esta carga es demasiado grande para tus pequeños hombros. No me juzgues tanto, hermano. Te lo advierto. Déjame ser. ¿Que te dejes ser qué? Lo intenté. En serio, pero fracasé. Muchas veces y ya no estoy para fracasar. Haz lo que quieras. ¿Eso es todo? El guerrero más grande jamás conocido. Y mírate ahora. ¡Qué desperdicio! Creí que serías muy diferente. Pero es más de lo mismo. No puedo regresar a mi pueblo como un fracaso. No puedo quedarme aquí. Estoy acabado. No, no lo estás. Pide fuerza, hermano. ¿Y si me rindo? Rendirse no es la solución, hermano. ¿Y entonces qué? Levántate y pelea, hermano. Sí. Hoy es el día, Samson. Tienes razón, hermano. Debemos luchar. Vuelve tu mirada y mente a las cosas que importan, hermano. ¿Qué puede ser más importante que eso? ¿El cumplir tu destino? Por primera vez en mi vida, alguien me preguntó qué quiero ser. Me hiciste creer en un futuro que no pensé que pudiera tener. Nada me detendrá, nada. No deberías olvidar quién eres. Tu secreto. Dímelo. No hay secreto algún. Esto va de llegar el primero a la meta. Solo se trata de eso. De ser el mejor. Recuerda, rendirse no es un hombre. Eso es. ¿Vale? No lo olvides. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. 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 ¡уєges el mejor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!